¿Cómo fue la ronda de hoy? Contemos un poquito de qué se trató ese buen escórdio. La verdad que nada, fue increíble, jugué muy bien de ti salida a green, agarré 16 greenes hoy, creo que eso fue un poco la clave y jugué muy bien el green, que también es clave, o sea, agarrar greenes y poder meter los pads necesarios, creo que fue clave para poder hacer 7 menos hoy. Claro, y el clima y la cancha se prestaron también para eso, ¿no? Sí, la verdad que las condiciones, con la lluvia de ayer, las condiciones están perfectas, hoy yo salí a jugar a las 6 y media de la mañana y estaba, la verdad, el campo en excelentes condiciones. Pensando en la ronda ya del viernes por la tarde, ¿se complica un poco más? ¿Puede variar realmente? No, no creo, no creo, la verdad que el campo está en buenas condiciones, así que yo creo que va a ser un lindo torneo. Faltó solo invocar el pod para Aguila del 8, ¿no? Sí, faltó ese que obviamente lo tenía previsto para hacer un Águila hoy, porque bueno, hay 3 par 5 que se pueden llegar fácil al green, así que, y nada, y bueno, tiré para Verdi en los 3, así que tiré para Aguila en los 3 y bueno, me fui con 3 Verdi. Perfecto, éxitos para mañana. Gracias.